Con mucho respeto para todos los devotos del cauchito Antonio Gil, con amor, toda la piedra urbana, ¡Jubia! 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 Palmas arriba, palmas en alto, la piedra solando Caminando por mi barrio no me importa nada, que peleen los fierros, que me tiren balas Son mis adversarios, yo no tengo miedo, porque el que me cuida lo llevo tatuado Él cuida mi espalda, camina conmigo, si se pone feo le rezo y le pido Cuando llego a casa le prendo una vela, le pongo un cigarro y un vaso de vino Mi gauchito Gil me cuida y me guía, no me discrimina, porque ando ganando Camino las noches, camino de día y mis adversarios me andan buscando Mi gauchito Gil me cuida y me guía, no me discrimina, porque ando ganando Él vela por mi, él cuida mi vida, y mis adversarios me andan buscando Para acabar mi vida, para acabar mi vida, para acabar mi vida Palmas arriba, palmas en alto, la piedra solando Palmas arriba, palmas en alto, la piedra solando Te gustan los insumores Ahí va, ahí va, ahí va, hey Caminando por mi barrio no me importa nada Que peleen los fierros, que me tiren balas Son mis adversarios, yo no tengo miedo Porque el que me cuida, lo llevo tatuando Él cuida mi espalda, camina conmigo, si se pone feo le rezo y le pido Cuando llego a casa le prendo una vela, le pongo un cigarro y un vaso de vino Mi gauchito Gil me cuida y me guía, no me discrimina, porque ando ganando Camino las noches, camino de día, y mis adversarios me andan buscando Mi gauchito Gil me cuida y me guía, no me discrimina, porque ando ganando Él baila por mi, él cuida mi vida, y mis adversarios me andan buscando Para acabar mi vida Para acabar mi vida Para acabar mi vida Promesa cumplida, bolsa Gracias por ver el video Gracias por ver el video